Hola, ¿qué tal? Soy Sofía Macías, autora del libro Pequeño Cerdo Capitalista y este no es otro cursi video del Día de las Madres. Hoy hablaremos de 7 ideas para que le ayudes a tu mamá con sus finanzas. 1. Sugiérele ahorrar para sus metas. Muchas mamás están 100% abocadas a su familia y ellas quedan como última prioridad. Sugiérele a tu mamá que haga una meta efectiva respondiendo qué es exactamente lo que quiere, cuándo, cuánto cuesta y cómo va a lograrlo para que así pueda alcanzar sus propios objetivos. 2. Enseñarle a usar la banca por internet. Algunas mamás son muy tecnológicas pero otras no tanto y pueden estar perdiendo tiempo valiosísimo en ir al banco a hacer depósitos, pagar tarjetas, impuestos, etcétera. Si encima le sumamos el costo del transporte, gasolina, estacionamiento o el tema la seguridad, como que ya nos estamos tardando en enseñarles, ¿no? 3. Planear su retiro. Las mujeres vivimos en promedio 6 años más que los hombres y esos añitos extra cuestan. Ayúdale a tu mamá a investigar si le tocaría pensión por algún sistema de seguridad social o qué opciones tiene para hacer ahorro voluntario, de preferencia deducible de impuestos. En la descripción de este video te voy a dejar opciones para que puedas orientarla. 4. Analizar alternativas para proteger su salud. Tu mamá puede adquirir un seguro de gastos médicos mayores o también puedes investigar cómo se puede afiliar a LIMS o si por tu parte puede obtener su servicio. 5. Tener su propio historial crediticio. Es muy común que muchas mujeres tengan las tarjetas adicionales de sus padres, parejas o hijos y no hagan su propio historial crediticio. Si en los planos de tu mamá está comprar una casa, coche o también obtener financiamiento para un negocio, es importante que la animes a tener sus propios créditos para así hacer historial. 6. Planear cómo pagar sus deudas. Quizás tu mamá tenga deudas que sobrepasan el 30% de sus ingresos, esté pagando sólo los mínimos de su tarjeta o haya dejado de pagar sus créditos. Tú puedes ayudarle a que las deudas dejen de ser un agobio en su vida, empezando por saber cuál fue la causa de su endeudamiento, priorizar sus deudas en orden de urgencia, costo, etc. Y muy importante, dándole a conocer cuáles son sus derechos al negociar para así saldarlos. Checa el video de reparadoras de crédito y de buro de crédito que hicimos para tener más información. 7. Recuérdale hacer su check-up anual. La prevención es la forma más barata de tener buena salud. La mayoría de las enfermedades o padecimientos son curables o controlables siempre que se detecten a tiempo. Recuérdale que vaya a sus chequeos dentales y médicos periódicamente. Espero que estos consejos les sirvan como familia y disfruten mucho estos días. Si te sirvió este video, dale like, compártelo y suscríbete al canal. Y no olvides visitar www.pequenocerdocapitalista.com. Hasta la próxima semana.